Venga, pues damos comienzo a esta comparecencia informativa en la que vamos a hablar en esta ocasión de política hidráulica ejecutada y llevada a cabo por la Junta de Andalucía. Desde el inicio de su andadura, el nuevo Gobierno andaluz, el Gobierno de Juanma Moreno, se marcó como objetivo prioritario poner en marcha la que hemos llamado una gran revolución verde. Y en el marco de esa revolución verde encajan como piezas perfectas en un puzzle las políticas hidráulicas. Hoy os vamos a dar algunos datos del balance de estos dos años de Gobierno, 2019-2020, los proyectos de futuro en materia de política hidráulica. Y vamos a asistir, para eso me acompañan hoy la alcaldesa de la estación de Linares Baeza, Mariola, y nuestro compañero concejal responsable del área de hoy, como sabéis, de infraestructura, obra y servicios en el ayuntamiento de Linares, que nos hablarán con mayor detalle de dos infraestructuras hidráulicas que son reivindicaciones históricas de la ciudad de Linares y de nuestra entidad local menor, Linares Baeza. La EDAR de Linares, cuya obra y algunos detalles nos dará nuestro compañero José Luis y desde la estación de Linares Baeza. Pues bien, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en estos dos años, marcado una vez ese objetivo tan importante como es el llevar a cabo una verdadera revolución verde, se ha llevado también a cabo un gran esfuerzo impresionante en materia de iniciativas legislativas relacionadas con la política hidráulica y un esfuerzo inversor sin precedentes. En cuanto a iniciativas legislativas, voy a destacar, solo por no aburrir mucho, cuatro o cinco leyes. En especial, la ley de cambio climático que se aprobó a finales del 2018, pero que este nuevo Gobierno ha desarrollado vía decreto el pasado año 2019. La Ley de Economía Circular, aprobada también durante este mandato en el año 2020. El Estatuto de la Mujer Rural y del Mar, aprobada también en 2020. Y algo fundamental e importante para nuestra tierra de Andalucía, como el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado el pasado mes de diciembre de 2020. Como veis, importantes leyes, iniciativas legislativas que, sin duda, van a tener un impacto en nuestras infraestructuras hidráulicas, presas y embalses de toda la geografía andaluza. En cuanto al esfuerzo inversor sin precedentes realizado por la Junta de Andalucía, ya se puso en marcha, el pasado año 2019, y se anunció a los medios de comunicación un plan de reactivación económica basado en inversiones en infraestructuras hidráulicas. Un plan dotado con una previsión inicial de 753 millones de euros, de los que en apenas dos años se han ejecutado ya, se han invertido o se han licitado la cantidad de 490 millones de euros durante el año 2019 y 2020. Y la previsión es que, a lo largo de este año 2021, por las licitaciones que llevamos ya realizadas y que se han puesto en marcha durante este primer trimestre del 2021, van a ser cerca de 376 millones de euros los que se van a invertir también en infraestructuras hidráulicas. De esta forma, estamos generando algo que se necesita en Andalucía y en la provincia de Jaén y, sin duda, en Linares, algo sumamente importante, que es la creación y la generación de empleo. En este caso, estábamos hablando de empleo verde. La ejecución de este plan va a suponer la creación, la generación de 8.500 puestos de trabajo directos, llamados o calificados como empleo verde, porque son obras que se van a ejecutar en torno a infraestructuras hidráulicas y el mantenimiento y el servicio diario que se va a prestar, eso también genera empleo. En total, los municipios de toda Andalucía que se van a ver beneficiados por estas infraestructuras son 553. Y de la provincia de Jaén, que es lo que a nosotros más nos importa y nos afecta, son 77 municipios de toda la provincia de Jaén. Y el importe, la inversión que se va a destinar a nuestra tierra, a nuestra tierra de Jaén, son 65, algo más de 65 millones de euros. Como no puede ser de otra manera, entre ellos destaca, en este caso también, por parte de la Junta de Andalucía, se está demostrando nuevamente la especial sensibilidad y preocupación que genera la situación de Linares. En este caso, vamos a realizar un esfuerzo inversor de 6,2 millones de euros en duplicar la capacidad de la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Linares. Y también vamos a realizar un importante esfuerzo inversor en algo que ha sido una reivindicación histórica por parte de este ayuntamiento, por parte, en concreto, del Partido Popular. Fue nuestra reseña y nuestra reivindicación una estación depuradora de aguas residuales en la estación de Linares-Baeza. Y ahora os voy a explicar cómo se financia toda esta gran inversión que se va a llevar a cabo desde el nuevo Gobierno, desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. La financiación es bien sencilla, es cumplir con lo que nos marca la ley. Como sabéis, desde el año 2010 hasta el 2018, y hoy todavía sigue en vigor esa obligación legal, el Gobierno andaluz está obligado a que todo aquello que recaude del llamado canon de mejora, o sea, un impuesto, una carga o un gravamen que pagamos todos los andaluces de nuestro bolsillo mes a mes en la factura del agua, ese importe, que anualmente supone entre 140 y 150 millones de euros que se arrecada a nivel andaluz, se tiene que destinar única y exclusivamente a infraestructuras hidráulicas, a la construcción, a la mejora, a la adecuación o a la adaptación de estaciones depuradoras de aguas residuales. Pues bien, anteriores Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía, desde el año 2010 hasta diciembre del 2018, del total de la recaudación que fueron 739 millones de euros, se ejecutaron 730. Se ejecutaron tan solo 219. Acabo de decir que ese dinero es finalista. Faltan 511 millones de euros. ¿Dónde están los 511 millones de euros? Esa es la herencia recibida, la herencia envenenada que se encontró el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía cuando llegó al Parlamento, cuando llegó al Palacio Presidencial. ¿Y dónde están esos 511 millones? No hay ni millones ni hay estaciones depuradoras. Soy consciente y lo sabéis que las necesidades en materia depuradoras de aguas residuales son perentorias, tan perentorias que si no se cumplen con esos objetivos marcados por Bruselas, son directivas comunitarias, eso acarrea importantes y graves consecuencias. En este caso, a día de hoy, hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir el pago de nada más y nada menos que 8 millones de euros, porque anteriores Gobiernos Socialistas de la Junta de Andalucía una vez más incumplieron con sus obligaciones. Pero este nuevo Gobierno sí lo está haciendo, sí está cumpliendo. Y con todo lo que se está recaudando durante el año 2019 y 2020, se han gastado ya esos 490 millones de euros. A lo largo del 2021 están ya comprometidos en fase de licitación los 376 millones de euros de los que se hablaba antes. Y para el caso de Linares, los 6,2 millones para la ampliación de la depuradora de Linares, que nos habla ahora José Luis, y de la estación de Linares Baeza. La rueda de prensa de hoy no es una rueda de prensa típica. Es una rueda de prensa muy importante, porque vamos a hablar de una inversión para Linares de más de 6 millones de euros. Y como podrán comprender todos y estarán de acuerdos conmigo, una inversión de más de 6 millones de euros no se anuncia todos los días. Hoy es un hito, esto es un hito para la ciudad de Linares. Al igual que ayer, fue un hito para la ciudad de Linares, fue un día histórico, donde en el Pleno Municipal asumimos definitivamente la gestión del Parque Empresarial de Santana. Casi 300.000 metros cuadrados de suelo industrial que pasamos a gestionar directamente desde el Ayuntamiento de la ciudad. Miren, Santana ya es de los linarenses. Y esto es algo que una vez más, otra vez, el Partido Popular lo ha conseguido en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de la ciudad. Hablando de los 6 millones de euros para la ampliación de la depuradora, se han conseguido en total coordinación y trabajando estrechamente con la Junta de Andalucía. Para lograr la inversión más grande, y este es un dato a destacar, la inversión más grande que el Gobierno andaluz va a realizar en depuradoras en toda la provincia de Jaén. De los 97 municipios de la provincia, el que más inversión va a recibir es el municipio de Linares. Y esto no se logra por casualidad. Esto se logra trabajando mucho desde el Gobierno Municipal y gracias a la gran sensibilidad que siempre, siempre ha tenido y tiene Juanma Moreno y el Gobierno del Cambio Andaluz con Linares. Miren, cuando el nuevo Gobierno Municipal tomamos posesión en junio de 2019, asumí, entre otras competencias, la Concejalía de Patrimonio. Y lo primero que me dijo el trabajador público responsable del área –por cierto, un trabajador magnífico desde aquí, le doy las gracias–, lo primero que me dijo era que durante los periodos corporativos anteriores, que como todos ustedes bien saben, gobernaba el Partido Socialista, y esto viene un poco a colación de lo que ha comentado mi compañera Ángela en relación a los anteriores gobiernos socialistas en la Junta, yo me refiero a los anteriores gobiernos del Ayuntamiento de Linares. Pues bien, nos estaban apercibiendo reiteradamente por vertidos de aguas irregulares, porque la depuradora, en momentos puntuales, no tenía la capacidad suficiente de depuración. Y lo siguiente que estaba por llegar era una cuantiosa multa. Imagínense la situación que nos encontramos. Ante lo cual, di las instrucciones oportunas para solucionar este grave problema, insisto, heredado de los socialistas, y nos pusimos a trabajar con urgencia. Iniciamos los procedimientos administrativos pertinentes y, en tiempo récord, logramos culminar todos los pasos necesarios para expropiar los terrenos. Lo comunicamos a la Junta de Andalucía y, con la misma rapidez y eficacia, el Gobierno andaluz del cambio nos concedió los 6,2 millones para doblar la capacidad y actualizar tecnológicamente nuestra planta depuradora. Por cierto, una planta depuradora que está muy bien dirigida por la empresa mixta de aguas Linaqua. La buena gestión es el ADN del Partido Popular. Y la buena gestión nos trae inversiones millonarias para Linares, como esta de la depuradora por valor de 6,2 millones de euros. Pero es que tampoco podemos olvidar los 5,4 millones de euros que hemos conseguido para cambiar todo el alumbrado público de la ciudad. Todas las farolas de la ciudad se van a cambiar a tecnología LED. Todos los barrios se van a ver beneficiados, incluyendo la estación de Linares Baeza. Y aquí tenemos a su brillante alcaldesa. Ella sabe perfectamente que este nuevo equipo de Gobierno municipal, donde el Partido Popular juega un papel protagonista principal, apuesta con hechos y firmemente por la estación, al igual que la Junta de Andalucía. Actuaciones como el plan de pintura vial, donde hemos pintado todos los pasos de cebra de la estación. Se les ha incluido, como digo, en el cambio de luminaria a tecnología LED, el aumento de un 7,5 de la transferencia económica a la estación por parte del Ayuntamiento de Linares, después de más de una década con dicha transferencia congelada por el Partido Socialista. Y, como Baríola bien sabe, desde mi área de Obras y Servicios, pues tiene siempre la plena colaboración y creo que atendemos siempre las peticiones que nos realizan. Por primera vez nos sentimos incluidos, no solo en Linares, en la Junta. Y para mí es una satisfacción. La instalación, que era lo que veníamos a ver aquí, el tema de la depuradora, la instalación de la depuradora en la estación Linares Baeza, es una reivindicación de hace muchísimos años. No solo desde que el Partido Popular está allí en el Ayuntamiento de la estación, sino que el anterior equipo de gobierno le habían reclamado. Sí que es verdad que siempre se quedaba en un cajón. Es verdad que el Partido Popular de Linares en febrero del 2017 presenta una moción que ha aprobado por unanimidad, pero no sabemos por qué esa moción, como siempre, queda en un cajón olvidada. Seguimos allí. El hecho de que era una depuradora no es una cosa que queremos tener un capricho, sino una necesidad porque los vertidos están llenos al río, tenemos demasiadas denuncias y, vamos, es algo por salud. Salud y contaminación. Y también que nos estamos pagando. Los vecinos de la estación Linares Baeza llevamos muchísimos años pagando un cano que, como bien ha dicho Ángeles, ¿dónde estaba ese dinero? Ese dinero era para invertir en infraestructuras. ¿Dónde está? Porque yo pago todos los meses mi recibo y mi cano, como yo, todos los casi 1.400 habitantes de la estación Linares Baeza. Ahora, por cierto, vamos a ver dónde va nuestro dinero. También el Partido Popular, en el Parlamento de Andalucía, en febrero del…, en diciembre…, no, en febrero, perdón, del 2018, plantea una PNL, aprobada también por unanimidad, pero vuelve a quedarse en un cajo olvidada. Y no es hasta que llega el Gobierno del Partido Popular con Juanma Moreno a la cabeza cuando realmente esa depuradora se está haciendo una realidad. Yo ya me reuní justo en ese primer año en una reunión con la delegada de Medio Ambiente por otros temas y ya ahí me dijo que se había puesto en proyecto y llevaban meses. Entonces, volvemos. Voluntad política. Volvemos como siempre. Pues nada, ya es una realidad. Sabemos que ya se está abriendo el proyecto para la licitación. Ya se han abierto dos obres. El segundo fue ayer para las condiciones técnicas. No creemos que tarde mucho porque incluso los terrenos nosotros estaban expropiados en la época en la que se iba a construir. Estaban expropiados. O sea, que es un proceso rápido, que a nosotros sí sería algo rápido y al final es un hecho que se va a hacer. Entonces, desde aquí también agradecer al Gobierno que una vez más nos muestra, no solo con palabras, sino con hechos, que a la ELA también pertenecemos, que somos ciudadanos iguales que los de una ciudad grande.